Tan es así que por eso participa el Bester Gordillo, Roberto Madrazo y Vicente Fox y Chong y puras finísimas personas, todos vinculados con fraudes electorales, puros mapaches electorales, pero además confesos, Fox lo presume que él participó en el fraude del 2006 para que yo no llegara a la presidencia, porque yo era un peligro para México. Acaba de decir hace poco que está arrepentido de no haber continuado con el desafuero que me tenía en un puño, como la paloma, ¿qué quieres?, ¿que viva o que muera?, así. Entonces, vamos a seguir, porque cuando se lucha por una causa justa uno debe ser perseverante y no rendirse, incluso hasta siendo pocos, cuando la causa es justa, así lo hicimos durante mucho tiempo, éramos minoría, pero como la causa valía la pena, porque era establecer una auténtica democracia y acabar con la simulación antidemocrática.